Bueno, señores, vamos a hablar de economía y si digo hablar de economía, vamos a hablar del tema que está sobre el tapete, pero no como el gobierno quiere. El gobierno quiere que tú hable de esto tangencialmente, el gobierno quiere que tú hable de esto, ay, la fusión de los ministerios, qué lindo es. No, no, vamos a hablar de reforma fiscal, vamos a hablar delicadamente, claramente, porque nuestra invitada está aquí en la quinta pata, porque además de que tiene conocimiento, pero muy pleno sobre la materia, habla claro. Y yo creo que eso es lo que merecemos, que nos hablen claro sobre lo que implique esta reforma fiscal y las medidas económicas que ha aplicado el gobierno o las cosas que ha dejado de hacer. Vamos a hablar de este tema con Mercedes Carrasco. Mercedes Carrasco tiene un currículum amplísimo y solamente le voy a decir algunas cosas. Fue directora de cuentas nacionales del Banco Central de la República Dominicana. Ha sido asesora de la Dirección General de Presupuesto, representante principal de UNICEF en República Dominicana y en otras instituciones del Estado. Así que es una voz muy autorizada para hablar del tema. Bienvenida. No, muchísimas gracias, Edwin Herrera Maracayú. Gracias, gracias, bienvenida. Sí, no, gracias por su tan visto programa. De verdad que es una plataforma que tiene una audiencia bastante amplia y para mí es un privilegio estar aquí. Gracias. Más gracias. El honor es de nosotros. De nosotros, de nosotros. Vamos a hablar, doña Mercedes, del tema de las fusiones. ¿Qué le parece esto que ha anunciado el gobierno? ¿Es la primera vez que vemos fusiones por parte de este gobierno? No, justamente, Edwin, cuando se anunció en la semana pasada, se llamó la segunda ola de reforma porque había una primera. Entonces, uno siempre es bueno ver los antecedentes y poner en contexto y así uno proyecta qué va a pasar con esta segunda ola. Voy a entrar a la segunda ola, pero quiero hacer un resumen de la primera ola. En la primera ola de reforma que se hizo en el 2021, mediados del año 2021, que era como telón de fondo para la reforma fiscal que luego se engavetó. Aquella reforma fiscal que hubo toda parte del pueblo, se hizo, podríamos decir, una especie de reclamo, porque digamos, de toda una pandemia que había postrado la economía. Entonces, una reforma fiscal, entonces, se engavetó en ese momento, pero sí se dictaron algunas medidas, entre ellas, fusiones importantes, como fue la OISOE, conjuntamente con el INVI, que derivaron el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, que hoy es un gran ministerio. Se eliminó Pro Comunidad, se fusionó el SEA con Bienes Nacionales y un conjunto de reformas. Se dictó un decreto en junio sobre racionalización del gasto, que comprendía limitación en los viajes al exterior, limitación en entrada de nuevo personal, limitación en la compra de vehículos, en las celebraciones de fiestas navideñas, un conjunto de acciones que estaban orientadas a disminuir el gasto corriente. Pero, ¿qué pasó en la práctica? En la práctica, cuando vemos los números, estas medidas no surtieron su efecto, al contrario, esas medidas, cuando uno mira los datos de la nómina 2021, 2022, 2023, solamente en esos dos años se aumentó en 30 mil millones la nómina. Y cuando uno mira punta a punta, como decimos los economistas, desde que comenzó, o sea, el año previo a la pandemia, hasta 2024, la nómina ha aumentado 133 mil millones, 133 mil millones. ¡Qué eficiencia! O sea, que es un número importante que gravita sobre las finanzas públicas, y que la nómina es el ítem o la partida presupuestaria de mayor peso en el presupuesto. Representa alrededor de un 24-25% y es un 4.4% del PIB, para que tengamos las dimensiones. Entonces, ese aumento de la nómina, que es lo que estamos viendo ahora, que es lo que se vuelve a prometer, otra segunda ola, pero quiero, antes de referirme a la segunda ola, dar otros datos más. Cuando uno descompone esos 133 mil millones que se incrementaron, para hasta llegar a 333 mil millones actualmente, se da cuenta que la cantidad de personas, de empleados públicos que entraron a la administración pública, fueron 103 mil, actualmente hay 732 mil, si no lo compara son 732 mil, con 100 mil más. Y si compara, el valor de la nómina, el aumento, es un 65%. Entonces, uno descompone un efecto de volumen, de cantidad de personas, un 16%, y un efecto de salarios promedios de un 49%, hasta dar un 65%. O sea, estamos viendo que los que están entrando nuevo a la administración pública... Son más caros. Son más caros. Exactamente, el promedio de 80 mil, lo que están entrando arriba. Los 100 mil se han colocado en la cúspide de la pirámide, con un mayor salón, porque ahí es que surge todo este escándalo de panorama, cuando anunció todos los asesores, que habían en las nóminas de todas las instituciones, y eso es lo que está gravitando arriba, empujando la nómina, arriba porque los de abajo, o sea, los de abajo de la pirámide, los de abajo, está ganando lo mismo, y cuando se va el salario mínimo, realmente es una vergüenza, el salario mínimo del sector público, son 5 mil pesos, se ha aumentado el salario mínimo a todos los sectores de la economía, tanto los salarios sectorizados como por el tamaño de empresa, y no se ha tocado el sector público. O sea, en casa del Herrero, asador de palo, 5 mil pesos, pero por los de abajo, pero los de arriba tenemos una nómina, un valor promedio del salario de 80 mil pesos. Entonces, quería dar, es un poco auscultar, del punto de vista de lo que está ocurriendo en la nómina. O sea, si uno solamente mirara en términos económicos, se da cuenta que es un gasto que está gravitando, que es importante, pero como señaló Herrera, y la parte social, y la parte del servicio, la calidad de los servicios que se está brindando, y me voy más todavía, ni siquiera exigiendo calidad, el acceso a ese servicio, que se está limitando ahora como en sectores como en salud y educación, que se está viendo limitado. Entonces, cuando uno mira y llega a esta conclusión, que es un poco como, resulta como fuerte el doble raya, cuando uno dice, pero entonces, estos 100 mil empleados más, estos 130 mil millones más que yo estoy gastando, y yo he deteriorado los servicios del 911, de pasaporte, del metro, entonces uno dice, y he hecho esa reflexión, eso justamente saliendo de un programa, cuando pongo los números sobre la mesa, y yo, aquí quizás ha habido un shock, en términos de entrada masiva de personal, que generó un hacinamiento, con una curva de aprendizaje lenta, y deterioró los servicios. Entonces, por eso mi propuesta, que fue un poco lo que Edwin, motivo quizás de este encuentro aquí hoy, es, a raíz de un tuit que yo puse, y que ha sido también motivo de otros programas, es porque yo digo, quizás parecería ser como muy simple, pero realmente es viable. Coloquémonos en la nómina del 2019, nos ahorramos 100 mil millones, y los servicios vuelven a la calidad de lo que existía, nos ahorramos, y tenemos mayor calidad. En esa simple acción, obviamente tiene un costo político alto, y había que recomponer el personal, porque no vamos a dejar lo que estaban antes, sino que había que recomponerlo. Pero desde el punto de vista cuantitativo, de las finanzas públicas, desde el punto de vista de la sociedad, lo que espera, realmente ha habido un deterioro muy fuerte en la calidad de los servicios públicos, que yo entiendo ahora, reflexionando con los números, que fue que hubo un shock de personas que entraron, 100 mil personas, deterioraron. Y yo quiero ahora ya entrarme a la segunda ola de reforma. En la segunda ola de reforma, quiero poner al reformador sobre las cámaras, sobre las luces. ¿Quién es el reformador? El que anunció las medidas, el Ministerio de Administración Pública. Señores, cuando uno mira los datos del Ministerio de Administración Pública, su nómina, la del reformador, el que va a poner el ejemplo, pasó de 600 mil millones a 2.500 millones. Tres veces más. De 600 millones de pesos a 2.500.000. A 1.500.000. 2.500.000. 2.500.000 por 3.000 típico. Entonces ustedes dirán, el Ministerio de Administración Pública, su rol, su función es, ¿verdad? Velar por el buen funcionamiento, del punto de vista del Estado, de la nómina, del salario, del sistema, de la administración pública, del personal. Incluso tienen en su portal evaluaciones que se le hacen a ciertos servicios para ver, porque al final ellos deben velar. Porque esos recursos humanos, porque la función pública, al igual que cualquier función de producción que tú combinas, insumos con mano de obra, lo que estamos es mano de obra, así en términos económicos puros, para brindar un servicio. Entonces, si ese ministerio que está llamado a regular y a velar por la calidad del servicio, él mismo se aumenta en tres veces más. ¿Qué tú puedes esperar? Y eso por eso fue que se dio un desborde en la nómina en todos los ministerios. Cuando uno compara de la prepandemia con pospandemia, todos crecieron. Fue una forma como si fuera generalizada. Los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, los organismos especiales y dentro de los ministerios, todos crecieron con dos dígitos, veintitantos por ciento, treinta por ciento, cuarenta por ciento. Esto ha sido, como te digo, esto lo que es el telón de fondo, lo que vengo ahora a analizar, que es la segunda ola de reforma, lo que se anunció. Entonces quería dar como esa mirada exhaustiva. Claro, claro. No, quizás no definimos la metodología. Si quieren, pueden, en el mismo tema, sobre esto que he conversado, ¿quieren hacer alguna pregunta o continúo adelante? Sí, no, yo quiero hacerle una pregunta ahí, porque usted ha abordado algo muy importante, quizás la gente no está viendo la dimensión. Estamos hablando de que el crecimiento de la nómina pública de 2019 hasta ahora, 2024, es de 133 mil millones de personas. Y el contraste de la reforma que viene ahora es buscando un número similar. Por eso usted inteligentemente propone, bueno, volvamos atrás como estábamos antes, y nos ahorramos el dinero que se busca ahora con la reforma. Exactamente, yo planteaba eso. O sea, si volvemos atrás, ya nos ahorramos lo que tú estás buscando. Casi un 80, 85, se habla de 150 mil. Ha habido varios números, pero tú tienes un grueso importante lo que tú aspiras a buscar con ese solo hecho. O sea, la reforma que tú andas buscando es para resolver tu propia indisciplina. Exactamente. Entonces, ¿por qué tú no te disciplinas? No te auto-disciplinas, así. ¿Y por qué yo tengo que pagar tu indisciplina? Exactamente. No, exactamente. Mi enfoque viene ahí. Mi enfoque viene ahí. Entonces, yo hablo de la intención. Porque lo que vemos ahora, según nos explica Mercedes, es que ahora se está aplicando la misma estrategia que se intentó aplicar en el 2021, que se frizó en ese momento porque la gente se desbordó en contra. Venimos de una pandemia. ¿Cómo no vamos a meter un paquetazo de reforma? Entonces, ellos parecen que inteligentemente detuvieron las fusiones en ese momento. Espérate. Porque la justificación para el paquetazo es que yo voy a hacer fusiones para dar a entender que también me estoy sacrificando. Entonces, ahora aplican la misma técnica. Entonces, el predicamento mío viene en el siguiente enfoque. Si tenemos esa dificultad de que la nómina creció tanto y creció cara, y creció cara, en ese entonces, la estrategia que utilizó el gobierno, por ejemplo, para eliminar las botellas en aquel momento, no se recuerdan, que empezaron a pagar con cheques, ¿en qué quedó eso, esa reducción? ¿En qué quedó esa reducción? Si solamente tocó los bajos salarios, que fue insignificante, o si simplemente fue una forma de hacer espacio para esas nuevas nóminas que estaban entrando. Las dos cosas. Las dos cosas. Justamente, esas nominillas, esos, podemos decir, como se les llama, en términos técnicos, se le denomina a ese personal que no tiene esas grandes habilidades y un poco con un enfoque político, y tú lo tienes ahí como una medida para satisfacer esa parte ya del punto de vista político a esos compañeros, en cada caso. Eso lo sacaron, dejaron espacio, pero subieron entonces. El cuantum que te quedó, lo incorporaste con nuevo personal y de mayor valor monetario en términos de remuneración. Y aumentaste, o sea, no solamente sacaste y dejaste espacio, sino que lo aumentaste en 100 mil más. Sí, entonces, pero al introducirlo tan caro, uno pudiera inferir, o sea, está más caro, pero los que entraron son de calidad. Entonces, debió haberse reflejado en la calidad de los servicios. Entonces, no ha sido así. No ha sido así, o sea. Pero no es un personal de calidad en su gran mayoría. Es cara, pero no es de calidad. Así es. Ya, eso es lo que tú te dices. Eso es. Sí, claro. Eso es lo que yo quiero es elucinar aquí, porque estamos hablando de que... Eso es el resultado, eso es lo que ven los números, los números. Si tú sacaste personal, o sea, no te quedaste en la misma posición, porque si tú sacas personal, entras nuevo y te quedas en el mismo lugar que tenías antes, no. Sacaste, dejaste un hueco, entraste nuevo, entraste mucho más de lo que había. Y más caro. Y más caro. Y tu resultado final es el deterioro de todos los servicios, entonces... No hubo calidad ni siquiera. No tiene personal de calidad, tú lo que tiene es cantidad. Es el lugar costoso. Entonces, me voy ahora, si no hay otra pregunta, me voy ahora al segundo, a la segunda ola de reforma. En qué va a consistir y qué se espera cada dos resultados de la primera. Exacto. Entonces, lo que se anunció fue que la segunda ola de reforma, y es como diciendo, ya yo voy a poner mi cuota, ahora le toca a ustedes, como el Estado, me voy a sacrificar, o qué sacrificio, cuando tú ha aumentado 100 mil millones, tú vas a rebajar 25 mil, tú ha aumentado 133 mil millones, tu sacrificio neto sigue siendo todavía un incremento de la nómina que se queda, o sea, tú no has hecho ningún sacrificio. Entonces, vamos a ahorrar 25 mil millones, y desde el punto de vista de lo que es la nómina es un 7%, o sea, tu sacrificio espírrico, entonces vamos a fusionar instituciones y vamos a eliminar instituciones. Entonces voy a entrar a cada vector, al vector de la eliminación y al vector de la fusión, y voy a entrar desde una perspectiva numérica, pero también desde una perspectiva de la función del Estado, de cómo estas fusiones realmente están desvirtuando lo que es, la parte de lo que es el Estado, o sea, el rol de lo que está animado a jugar el Estado. Entonces, me voy con la primera. Desde el punto de vista de las fusiones, hay cuatro grandes fusiones, Ministerio de Economía con Ministerio de Planificación. Segunda fusión, Ministerio de Educación con Educación Superior. Ministerio de Presidencia con Ministerio Administrativo de la Presidencia. Y la cuarta, el Instituto Agrario Dominicano con el Ministerio de Agricultura. Entonces, y hay una quinta que pasa de esos rayos, pero le quiero hacer el foco luego, que es el programa Súperate, que es un monstruo de programa en términos financieros, le dan la tarjeta bajo su sombrilla, la tarjeta solidaridad con la que se paga. Él es juez y parte ahora, él va a tener la tarjeta bajo su sombrilla. Y eso nadie lo ha comentado, pero voy en orden, voy en orden, sigo. Entonces, cuando uno mira donde se espera grandes ahorros, que es el Ministerio de Educación que maneja el 4% del PIB conjuntamente con el de Educación Superior. ¿Qué pasa? Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque le quitan la parte del apellido y la dejan sin ninguna ubicación. Lo dice así mismo el Ministro de Administración Pública. Aún no sabemos dónde vamos a ubicarlo. Ciencia y Tecnología lo deja en el aire. Ciencia y Tecnología. Lo más importante lo deja en el aire. Entonces, pero vayamos a ocultar la cifra del Ministerio de... Un sabor a mi ley que tiene esta vaina. Ajá. Pero que en la práctica no va a ser mi ley. No, no, no ha sido la práctica. Ajá, ni en el nivel todavía, pero no tiene ni ideología. Ajá, entonces, en la práctica no va a haber ningún recorte, porque ya la empresa no lo dice. A todo esto, él anunció que estas, estas, estas fusiones pueden tardar dos años. Ah, bueno. Ayer, o sea, que esto es para que nosotros no tengamos esto como... Ajá, y luego venir... Exacto. Porque lo que sí va a entrar es que tú y una vez va a ser la reforma fiscal. Ajá, es la tributaria. Es la tributaria realmente. Es la impuesta. Entonces, sigamos de nuevo. Entonces, cuando uno mira los 20 mil millones que tiene presupuestado el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el 80% es transferencia a la UAS. No, no es el 68, es el 80. El 80. Entre la UAS y el ITLA se va casi el 80%. Entonces, 60 y pico a la UAS y el otro a la ITLA. Entonces, lo que queda en términos netos son 3 mil y pico de millones. Entonces, ese es el gran grueso que tú esperabas para buscar los 25 mil millones y se reduce a 3 mil. con el agravante de que tú estás entrando a un ministerio que funcionaba medianamente bien sin escándalo, a un ministerio plagado de escándalo, a un ministerio donde tú mira todos los renglones desde la parte de la inserción del niño en la escuela que ha quedado al descubierto, 5 mil, 6 mil, desde los libros donde tienen plagados de errores, donde el desayuno escolar con problemas de acceso y de calidad con el empeoramiento. Entonces, tú pasas por todas las áreas de educación, entonces tú vas a entrar a un ministerio a esa vorágine. Va a entrar al ministerio de educación superior a esa vorágine y deja colgando ciencia y tecnología. No sabemos dónde la vamos a ubicar. Entonces, primera evaluación. Segunda evaluación, ministerio de economía, planificación y desarrollo, porque hay que leerlo completo, el nombre del ministerio y sus funciones, con el ministerio de Hacienda. Aquí, más que los números, porque son entre 20 y tantos mil, 26 mil millones y con 3 mil millones MEPIT. Quizás aquí la preocupación no es tanto el ahorro, sino es desde el punto de vista del rol del Estado. República Dominicana no se ha caracterizado en ninguno de los gobiernos por planificar. Planificación no ha sido el fuerte de ningún gobierno. Sin embargo, nos dimos como país una estrategia nacional de desarrollo, un norte, lo que yo aspiraba para el 2030. Entonces, la planificación, que es un rol transversal en todos los ministerios que está presente, viene y se coloca, se subsume dentro de ese ministerio de Hacienda, cuyo rol es el corto plazo, el día a día, los ingresos, el gasto, el déficit, el financiamiento, la deuda. Yo voy a estar en el día a día, donde el Ministerio de Hacienda es el megaministro, es el non entre los pares, donde tiene, vamos sumando, las recaudadoras, Hacienda, DGI, Tesorería, tiene el gasto público, tiene compras y contrataciones, tiene bienes nacionales, entonces tú le vas a entrar aquí y queda subsumido a un segundo plano. La planificación. La planificación, entonces. No hace sinergia, se contraponen. No hacen sinergia, no hacen sinergia. Y lo que vamos a hacer es a castrar una planificación que era débil, entonces se va a quedar por encima. Sí, agregarle eso, que es lo mismo que denuncia Elija Bonetti en su artículo, que sin planificación no va a un buen orden y si ha sido una práctica común de este gobierno dejar de lado la planificación tiene sentido el caso que ahora la elimine de tajo. Yo no planifico, no me interesa mi planificación, vámonos a Hacienda, que a mí lo que me interesa es lo de ahora. Totalmente, muy pertinente, o sea, el espíritu de lo que hacen ya lo plasman, lo ponen de forma, ya lo plasman ya con esta decisión. Sin importarle la forma. Exacto. Si no le importaba el fondo, ahora no le importan la forma. Ya se queda debajo, entonces, la otra fusión que me parece, estoy de acuerdo, la de la presidencia, el secretario, el ministerio de la presidencia y el administrativo. Sí, eso en la práctica funcionaba así, o sea, que eso es como quien dice, ponerlo ya de hecho y de facto ya la fusión de entre ellos. Y el IAD, conjuntamente con el ministerio de agricultura, el IAD tenía toda una dinámica de titulación de tierra que realmente, para mí, es el activo más importante del agricultor, tener en sus manos el título porque le da acceso financiero. está todavía ahí todo un énfasis en el rubro arroz por parte de ese instituto que también nos deja al descubierto ante la apertura ya del arroz con el desmonte de los aranceles, va a haber una importación masiva y lo deja al descubierto esos agricultores del arroz, sabiendo que es un producto básico de la canasta familiar. Y el otro tema que es, justo lo que te decía, Edwin, es el tema de la fusión de el programa Súperate con la tarjeta Solidaridad. Y ahí voy a rememorar cuando en el 2004 yo participé, trabajaba en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y fui contraparte del Gabinete Social en el diseño de este programa que estaba concebido que el que seleccionaba a los beneficiarios, el sistema único de beneficiarios era independiente del programa, le entregaba a los beneficiarios al programa y luego el pago a través de la tarjeta que fue una dignificación de los beneficios a los hogares más vulnerables, anteriormente se recuerdan que era haciendo fila, entregando de una forma quizás caótica y ahora se le entregaba la tarjeta de una forma digna y con certeza porque cuando se le entrega cada día 10 la tarjeta en el pasado, aquí no hay tanta certeza ahora, tú tienes lo más importante para un hogar vulnerable es tener certeza cuando tú vas a recibir el dinero, entonces cada día 10 esa tarjeta transada, entonces esa tarjeta ahora pasa bajo la sombrilla del programa, entonces no va a haber como un contrapeso ni un chequeo, sino que ese mismo programa que sabemos también que hay denuncias serias, muy serias, con tarjeta, 80 tarjetas de una persona transando en un supermercado, declonación, o sea que ahora mismo, entonces quería hacer esa reflexión sobre esas sobre esas fusiones desde el punto de vista. Sí, no, qué bueno acotar ahí que la gran diferencia era que la tarjeta de solidaridad, por ejemplo, estaba a nombre de una persona exclusiva en la base de datos de solidaridad y ahora son tarjetas al portador. Al portador, muy importante Herrera que tú traes esa colación y nos vamos a una preocupación y de verdad que yo valoro estas plataformas sobre todo con jóvenes, con jóvenes ustedes todos talentosos, con deseos de demostrar la verdad y por eso me animé cuando me dijo Edwin, sí Edwin, yo voy, porque siento que hacen todo un esfuerzo, un esfuerzo incluso en términos de, podemos decir de emprendedores para hacer todo esto, del punto de vista de que la información llegue, entonces aquí tú traes un punto muy importante que es el tema de la transparencia, vayan a la página de la administradora de sucesión social o del mismo programa, anteriormente usted podía abrir los cuadros de la información, cada hogar, cuántos hogares había a nivel de toda la geografía y se podía encontrar los beneficiarios incluso se podía encontrar la cantidad y cuánto transaban, ahora esas páginas se cayeron y no se ha vuelto a subir, o sea, no hay información a quién se la entrega, anteriormente se la entregaba, o sea, son dos formas de transparencia en dos niveles, yo te entrego una tarjeta con tu nombre y apellido, yo sé quién está transando con esa tarjeta, ahora es una tarjeta al portador que tú la puedes transferir y ya tú no sabes si está impactando a un hogar pobre porque anteriormente la información venía de un cento por barrido que se iba a través del mapa de pobreza, tú te ibas al territorio, seleccionaba a los beneficiarios y le entregaba una tarjeta y tú sabías que estaba impactando ese territorio, ahora no sabemos. Y el cinismo es el eslogan que tiene este gobierno, de transparencia, la transparencia, la transparencia. No, porque tú imprimes 100.000 tarjetas al portador y tú le entregas a discreción, tú no sabes quién está retribuyendo, por eso las fugas que tú ves en un supermercado, en un colmado que transan 20, 50 tarjetas y una misma persona. Así es. Inclusive, se montaron negocios, excusa, me previsimo, negocios de esa tarjeta al portador que son 1.500 pesos, la gente pobre, que le llega a mucha gente pobre, la necesitaban rápido y había que se la comparaban te voy a dar 1.000 por ella. Te voy a dar 1.000 por ella. Y se ganaba 500 por cada tarjeta. Así es. Increíble eso. Entonces el beneficio, al final había un intermediario que se ganaba un 50%. Claro. Es porque no era que necesitaba, sino que estaba haciendo uso. Un negocio. Entonces se perdió un 33, 40% del dinero que se investe supuestamente para impactar a una familia pobre. Así es. Y de un monto pídrico porque de 700 a 1.500 pesos es el doble, pero no le da a una familia. Bueno, ahora como viene dice doña Mercedes le están dando la cancha abierta a ese programa para que los escándalos se multipliquen. No, no, porque ellos dicen bueno, te damos la doble y aquí viene lo social y no solamente el enfoque económico. Una gente, pregúntale a una persona de una familia pobre, una madre soltera con tres niños, si prefiere 800 pesos fijos que no le fallen todos los meses o 1.500 que ella no sabe si cuando la paz se van a atar o si cuando vea el político se la van a dar que cuando viene a ver su 1.500 lo va a poder canjeado otra vez al año en lugar de estar planificada que tenía 800 pesos mensuales. Así es. ¿Tú me entiendes? ese es el impacto que yo con referencia. Yo sé que es el impacto, pero lo que te digo, o sea, con todo este escándalo y al ministerio ya esa entidad va a hacer lo que le dé su maldita gana. En la práctica es así. eso es lo que va a pasar. Yo quiero preguntarle en términos económicos específicamente en el caso de la MESID y el MINER porque aquí inclusive el profesor Juan Valdés nos lo había dicho nosotros lo habíamos analizado antes incluso sin haberlo conversado con ningún economista especialista el hecho de que la única intención de la fusión de esas dos instituciones es el asalto al 4%. Eso es como nosotros lo vemos. Y lo dijo Simon Freund lo dijo directamente lo dijo sin tapujos dijo bueno es con valor el gobierno está dando el paso de darle acceso a las universidades a ese 4%. En plural universidades. Universidades ahí donde voy No dijo la UAS dijo universidades. Exactamente entonces esa fusión de ministerios sería plausible en términos generales no por la educación superior sino por la educación primaria preuniversitaria o sea la educación básica tiene algún impacto indirecto aunque sea de las universidades con el tema de la formación de profesores que sea relevante que tengan acceso al 4%. Mira realmente si nos vamos en términos legales recuerden que esta ley es del 97 y en ese entonces no existía la MESIT o sea que si nos vamos en sentido recuerden que esta reforma quien la está liderando es un abogado entonces en sentido práctico en sentido ya jurídico esos ministerios no existían o sea que si nos ceñimos en sentido estricto a lo que expresaba ese legislador en ese entonces educación educación comprendía en ese entonces todo el proceso incluyendo la MESIT la MESIT fue en 2000 y tanto entonces invocando esa ley es que ellos dicen es que la ley de 97 guión fue del 2000 del 97 del 97 exacto que era la educación como un todo entonces bajo esa premisa si es válido que el 4% esté con la sombrilla sin embargo hay otra opinión o sea cuando se dio toda esta podemos decir que se levantaron las sombrillas amarillas propugnando por el 4% a la educación ya se habían separado o sea ya propugnaban por la educación preuniversitaria hay todo un enfoque o podríamos decir contraponer entre lo que es lo que dice en términos legales en sentido estricto pero lo que se está buscando en sentido volvemos de nuevo a los números es que la sombrilla del 4% te agarre más instituciones y tú tengas holgura para otros gastos buscando la forma de legalizar el acceso a ese 4% para invertir en otra cosa que no sea la educación preuniversitaria exacto que la educación superior entre bajo el cálculo del 4% y te deje eso disponible para otros gastos pero hay una ley posterior que es la ley de la mesin que es una ley general y esa ley no señala acceso al 4% porque los legisladores fueron los mismos que trabajaron en el 90% o sea el mismo congreso si luego de crear la mesin con su ley ellos hubiesen tomado en consideración el presupuesto del 4% pero han dicho bueno el 4% de la mesin es 2 con 1 un 10 un 15 si pero no lo modificaron sin embargo ahí sería toda una discusión jurídica porque cuando se dictó la ley ese ministerio no existía y era la educación o sea estaba subsumido en educación o sea que yo tenga paz legal para hacer eso ahora yo tengo una pregunta aquí hay una universidad pública que es la UAS entonces cuando el ministro habla en plural de las universidades impactar las universidades con el 4% podemos dar un ejemplo práctico de cómo puede ser impactada una universidad privada que le cobra a sus alumnos y muchas aquí tenemos universidades con un costo altísimo qué ejemplo práctico podemos dar de cómo puede impactar el 4% de nosotros a una universidad privada sí o sea realmente el MESIP impacta como órgano rector verdad da las directrices para los pensos para todo el tema de la educación del punto de vista de educación continua y hace transferencias de apoyo no igual que la UAS pero transfiere recursos a las universidades privadas recursos pero en qué beneficia al contribuyente esa transferencia recuerden que también el MESIP surge cuando los escándalos de los títulos universitarios cuando tú ibas a una universidad fuera se dio una serie de escándalos de que no habían títulos falsos entonces surgió la MESIP a raíz de ese escándalo para regularizar las universidades y tener la garantía de que esos títulos que se emitieron entonces ahí está dándole certeza podemos decir desde el punto de vista de la ciudadanía nosotros estamos pagando para certificar a una universidad pública estamos pagando nosotros o sea pero ¿qué devuelve esa universidad perdón en la universidad privada ¿qué devuelve esa universidad privada? tú tienes ahora desde el punto de vista del ciudadano tú tienes certeza de que tu título por lo menos tiene un órgano rector anteriormente estaban como quien dice chivos sin ley chivos sin ley las vueltas entonces tú tienes ok quizás pudiéramos tomar en consideración que es costoso que dos mil tres mil millones para eso pero esos son de los roles que tiene hacer el órgano rector verifica que los pensos de las universidades de que también traza las pautas de cuáles son las carreras hacia dónde se debe orientar tiene toda una podríamos decir apoyos también con subsidios tanto puntuales como también de manera recurrente o sea el fuerte la UAS pero hay recursos que se le otorgan a las demás universidades que deberían exigir deberían tener en términos de resultados de que esos recursos que yo te doy por ejemplo desde el punto de vista de quizás la universidad privada más costosa tú me garantices que entren personas más vulnerables con esos recursos yo te doy eso exacto yo creo que yo creo que la mesita ha sido laxa históricamente ha sido muy laxa con la universidad de privados como hace Harvard tú tenías garantía de que lo están como hace Harvard sé que Harvard es muy cara pero tiene un sistema de becas para gente especial porque tiene buen rendimiento académico y también está porque Maracayo se refiere específicamente que no hay un beneficio directo por ejemplo de nosotros financiar carreras privadas a profesionales que se quieran hacer profesionales por ejemplo de ingeniería y no van a devolver un servicio al ciudadano entonces aquí Mercedes nos habla del beneficio del mesit con relación a la generalidad del dominicano que es una institución que certifica los títulos y eso es verdad eso tiene valor yendo un poco en la misma pregunta quizás apuntando a una respuesta más directa hay todo un capítulo que es el más importante después de de lo que se transfiere a la UAS que son las becas al exterior y estamos hablando de un monto importante 500 600 millones y donde se ha capacitado un grupo de jóvenes que lo que le ha faltado es supervisión y seguimiento para que esos jóvenes regresen es poner una cláusula en el contrato usted por lo menos a dos años le tiene que servir al Estado entonces ha faltado seguimiento monitoreo e indicadores de desempeño también también si tú volviste por lo menos que tú estás rindiendo con lo que yo te aporté como Estado exactamente mire Mercedes quiero hacer una pregunta ya un poquito fuera del tema de las fusiones y es con el tema de las reformas aquí históricamente le hemos entrado con todo y aquí quien habla le entra yo creo que en lo social hizo muchísimo daño Joaquín Balaguer a nosotros ralentizó la educación básica es uno de los responsables primarios de esto sin embargo pareciera que fue el último de los líderes políticos de los presidentes que aplicó una reforma integral sin importarle mucho los sectores digamos que mandan en República Dominicana es cierto denos un poquito de detalles al respecto sobre esa reforma del 92 por ejemplo de verdad que sí todo lo que tú estás describiendo o planteando sobre del punto de vista económico es puramente sin tomar en cuenta cuando uno mira los números económicos y lo político porque se relaciona exacto la política económica la política y no deja ver su gran desaporte entonces cuando uno mira desde el punto de vista de las reformas tributarias me voy a ir primero a las reformas tributarias las reformas que se han sucedido del 90 hasta la fecha en 34 años solo han aportado han sido en total cuando se modifica el sistema tributario un total que son para contribuir a aportar más recursos al fisco son como unas 10 reformas y todas en promedio apuntan o dan un punto del PIB solamente aportan la reforma tributaria de Joaquín Balaguer dio 3 puntos del PIB entonces ahí estamos dimensionando 3 puntos del PIB luego está sobre quién descansó esa reforma tributaria quiénes pagaron o sea porque aquí está todo un tema que es otro eso es otro programa para saber quiénes van a ser los beneficiarios y los perjudicados quiénes van a ser los ganadores y perdedores de las reformas que viene que viene como digo ya está que hace ese otro programita ajá a tiro de hit viene ya está ahí ya como dijimos todo lo que estamos analizando este loan de fondo para lo que viene prosiguiendo con la reforma tributaria de Balaguer entonces primero el quantum 3% del PIB luego descansó en renta y riqueza en impuestos sobre desde el punto de vista social los más ricos o sea las empresas tuvieron que pagar desde el punto de vista de los salarios más altos y desde el punto de vista de las exenciones de un solo plumazo se fueron todas las exenciones en un solo una sola acción se quitan todas las exenciones y ahí yo comentaba justamente en ese programa que tú en paneo semanal que estuve en un seminario participando ahora a principio de septiembre donde tres economistas evaluaban esas reformas que fueron las grandes reformas estructurales fueron las reformas que le dieron que podíamos decir que le dieron el cambio el punto de inflexión a la economía que definieron un antes y después entonces en esa reforma cuando se estaba planteando señores aquí el arancel promedio era un 100% un 100% el arancel promedio o sea tú importar cualquier bien te costaba ya nada más por arancel el doble el doble después todos los demás impuestos y después la ganancia del importador entonces tomó el arancel completo le pasaron la propuesta duró lo dijo y fue algo muy interesante porque estaban los mismos actores políticos que implementan la medida en esos años su ministro de economía estaba ahí su ministro de hacienda estaba ahí secretario en ese entonces perdón tome agua tome agua no se preocupe que aquí es un podcast aquí se improvisa aquí aquí hacemos de todo entonces le dijo déjame la reforma luego habían cambios de desmonte de 100 a 20 y obviamente cada desmonte impactaba un sector y él se lo estudió siendo ciego o sea no vidente no explotar tres personas que le leían y dijo esto va a afectar a tal empresa a tal empresario pero no me importa bájenlo y así fue desmontando todo porque justamente o sea lamentablemente cuando el gobernante hace esa esa como decía una expresión que decía mi mamá que en paz esté cuando se está de comar y compar con el empresario de verdad se pierde la perspectiva de porque tú eres el órgano rector si entonces de ahí surge la crisis de vaninter o sea tú tienes que tener esa distancia y balaguer siempre mantuvo la distancia y eso le permitía tomar esas decisiones heroicas entonces tomó esa decisión desmontó todos los aranceles desde el punto de vista financiero la tasa de interés era una tasa de interés que era regulada la dejó el mercado del punto de vista cambiario dejó también el libre mercado o sea como tú pasas revista de arancelaria tributaria financiera o sea todo de manera conjunta la economía tuvo un repunte que creció un 11% en el 2000 no en 1992 y de ahí siguió 7 5 y por eso que surge la expresión que fue real que eso lo dijo porque un día lo validé le dijo al presidente Fernández cuando le entregó el poder te dejé el avión en la pista y ese avión en la pista es lo que ha permitido luego ese crecimiento de un 5% que luego se llevó Fernando de todos los méritos exacto y los demás gobernantes y otros que lo han podríamos decir colocado en posiciones anteriores pero fue esa gran reforma que se adoptó otro tema muy importante en el manejo de las finanzas públicas es que si comparamos por gestiones gubernamentales el ahorro el gasto corriente que es ingresos corrientes menos el gasto corriente que es el gasto de la nómina el funcionamiento del estado de los intereses Balaguer mantenía el gasto corriente bajo y ahí obviamente penalizando como tú dijiste Edwin la educación porque le asignaba pocos recursos pero hay que ver también cuál es el foco su foco era la inversión pública la inversión pública era el motor del crecimiento económico entonces construyendo los salarios manteniendo el gasto corriente a raya generaba un ahorro corriente y ese ahorro corriente financiaba una inversión masiva que llegaba hasta un 6% del PIB y para que ustedes tengan una idea y comparen de magnitudes el 6% del PIB es tres veces más lo que se está invirtiendo ahora que es un 2% que es la inversión más baja entonces con ahorro propio no tomaba deuda externa porque le alcanzaba con sus ahorros propios con sus ahorros propios podía financiar la inversión y es por eso cuando uno mira que a veces mis hijos me dicen pero todo no eso lo hizo Balaguer que así decía un anuncio todas las cafeteras todas las plazas todas las obras de infraestructura realmente que tiene este país y se hicieron con ahorro propio que es la fortaleza total desde el punto de vista de las finanzas públicas al margen de la parte ya de que tú castraste del punto de vista de una generación que venía políticamente de que la educación la dejaste en el piso pero realmente él creía en ese modelo y en ese modelo apostó y en ese modelo cuando vemos esta gran reforma y la comparamos uno se da cuenta del gran estadista que fue y hay un tema sobre estas reformas que están en carpeta que se le llaman reformas y se le denomina ola de reforma que es un concepto muy grande para lo que es que cuando se hacían estas reformas existían documentos documentos de sustentación y aquí se traían técnicos del más alto nivel aquí vino un equipo de hardware que se estableció durante todo un año en el PNUD para conformar lo que fue esta ola de reforma y se produjeron documentos se llamaba el libro rojo el libro blanco según fuera la reforma pero aquí nada más lo que yo he visto son powerpoint con cinco slides o sea yo no tengo el sustento de lo que me está o sea cuál es el modelo conceptual que apoya esta reforma entonces eso es una gran debilidad si estamos dando palos a ciegas después estaremos viendo lamentablemente los resultados necesita en estas en estas alturas a nivel como está la economía mundial estamos en una en una zona en un escenario más bien de guerra fría un retorno de guerra fría que no es fría no es frío el asunto la guerra fría consiste en muchísimos conflictos calientes guerra en Ucrania Rusia uno de los principales proveedores de granos de cereales del mundo que es Ucrania Venezuela Venezuela que tiene su propia crisis nuevamente se queda con el poder lo asalta a Maduro pero tiene petróleo tiene petróleo es la reserva más importante del mundo le pregunto le pongo todo este contexto para preguntarle es necesaria es prudente en estos instantes para la economía dominicana una reforma fiscal no o un tributaria como usted diga no y lo he dicho y lo he dicho en foro de otros economistas y todos difieren diciendo de mí pero he sido firme y tengo mis razones una reforma tributaria va a profundizar el ciclo económico que nos encontramos que es un ciclo económico que la economía todavía no se recupera de la pandemia la economía ha dado muestra de que quedó afectada severamente y no se ha recuperado y los crecimientos que estamos viendo son el crecimiento de efectos rebote porque el crecimiento fue bajo y vuelve zigzagueante no acaba de crecer de manera estable no hay un solo año que haya crecido por encima del potencial solamente efectos rebote del 12.3 después de la pandemia y segundo no es capaz de sostenerse varios trimestres en el tiempo entonces tú entrarle una reforma es realmente es profundizar el ciclo y no lo están viendo porque ya se decía en la estrategia de desarrollo que tenemos 15 años no cada momento hay que mirarlo en su contexto particular y realmente la reforma vendría a castrar el crecimiento a generar una ola de inflación de primera y de segunda vuelta y con el tema del mercado laboral que es otro tema aparte que tampoco se acaba de recuperar sería también deteriorar un mercado que no todavía después de la pandemia no se recupera así mismo usted sabe que yo quiero aportar esto y para que usted no pueda arrojar arrojar luz del efecto que tiene esto porque yo que no soy económica y cerca entiendo que todo algo muy negativo en comparación mire esto es uno de datos que un comunicador compartió que yo lo corroboré lo verifique y salen de las estadísticas que muestra el ministerio de agricultura y también el banco central entonces dice que las importaciones recuerden que este es un país en el 2019 que tenía la capacidad de producir lo que consumía de la canasta básica en un 85% ahora las importaciones en comparación con 2019 las importaciones de los productos básicos como el dominicano por ejemplo las habichuelas se están importando ahora 52 millones de dólares más lo que quiere decir un 160% más de lo que se importaba en 2019 hoy el arroz 6.5 millones de dólares más un 70% más de lo que se importaba en 2019 azúcar 53 millones más 834% que fuimos potencia productora de azúcar ¿no? estoy diciendo en comparación ahora con el 2019 se está importando el 834% más de lo que se importaba cebolla 7 millones de dólares más 123% papa 52 millones de dólares más 195% cerdo 195 millones de dólares más un 298% y si buscamos la canasta básica que son prácticamente lo que estoy denunciando aquí se lo va a comer el dominicano diario entonces en promedio estamos hablando de que un 217% más se está importando el arreglo dominicano ¿cómo afecta eso a la economía dominicana? muy buena pregunta ya con esto sin ser la directora del programa como yo sé que ya establecimos el plazo pero claro me quedo con el compromiso de volver otra vez gracias porque me encantó o me ha encantado porque son muy directos y me gusta mira las importaciones cuando uno mira las importaciones agroalimentarias que provienen de la agropecuaria y tienen una parte con un componente de transformación se han duplicado se han duplicado en sentido del 2019 2023 ¿ustedes recuerdan una medida que se anunció como forma de paliar la inflación que fue el arancel cero el arancel cero yo le di seguimiento a las 66 de partida y te lo resumo que tuvo un efecto cero el arancel cero te voy a decir ahora te voy a descomponer la respuesta primeramente yo le di seguimiento a los precios de la canasta familiar uno por uno los artículos de los 340 productos habían 67 que estaban en el arancel cero entonces yo fui a la canasta familiar dije si se supone que le bajaron el arancel me va a impactar en el precio final de la canasta familiar entonces le di seguimiento solamente bajo el ajo después los 66 no bajaron segundo el fisco perdió 2.500 millones por sacrificio fiscal tercero los productores que es lo más lo más penoso los productores agropecuarios tú tuviste una competencia desleal y te llevaste de encuentro una gran producción que estamos viendo luego los efectos de que se tiene que seguir importando aun cuando no haya arancel cero pero se quedó establecido ya primeramente te llevaste la producción la dejaste al descubierto y tienes que importar más y cuarto desde el punto de vista de bien planeado ajá desde el punto de vista de lo que significa la reciprocidad en términos de lo que son los acuerdos comerciales tú te abriste sin que nadie te diera cambio nada o sea yo me abrí como economía bajé el 20% 20 puntos los aranceles y no tuve nada a cambio como ganancia sino fue una pérdida en términos netos de la economía entonces lo que tú señalas es una preocupación de que ya dependemos para la canasta básica de las importaciones se han establecido como una política de estado y vamos viendo como tú dijiste esas políticas de estado esa priorización importar es una política de estado o sea dejo al productor y cuando uno mira los datos del ministerio de agricultura cuando uno mira los datos del ministerio de agricultura se da cuenta de que los programas de apoyo a los productores agrícolas desde el 2020 han comenzado a caer el ministerio tiene varios programas de apoyo directamente en el campo que son los extensionistas que van y los ingenieros agrónomos los agrónomos que van y visitan saben los rendimientos saben recomendar cuáles son los podríamos decir lo que necesita el producto los fertilizantes le dan las semillas de forma gratuita le daban apoyo desde el punto de vista de colocar el productor con el consumidor todos esos programas de apoyo todos han venido en decadencia sin embargo tú tienes otro punto de quienes fueron los ganadores del arancel cero me faltó decir que no son los ganadores porque desde el punto de vista como vimos nosotros perdimos porque aumentaron los precios el fisco perdió porque perdió 2.500 millones perdió el productor porque hubo competencias leales quienes fueron los ganadores los 5 o 6 importadores que le dieron los permisos de importación exactamente fueron los grandes ganadores que tuvieron ganancias masivas y que todavía siguen importando no es puntualmente porque si no me tocaba él le iba a decir porque hay 5 grandes productores que se aprovecharon de que tengan arancel cero más beneficio para ellos no bajan los presionados más beneficio para ellos y entonces les sacan del medio a otros productores pequeños y micro más beneficio porque eso enriqueció enormemente a un grupito de 5 superimportadores aquí para colmo el micro o mellano el productor no se puede beneficiar de la ganancia del suelo porque no tiene la capacidad ni la estructura para importar como un gran importador y eran las licencias los permisos eran grado a grado sí para colmo ahí no había subasta ni nada y esto esto trae como consecuencia ese tipo de política económica trae como consecuencia una realidad como la que está viviendo Venezuela por ejemplo porque Venezuela luego de que descubrió el boom del petróleo pues descuidó su producción nacional y empezó a hacer políticas como esa abrirse a importar como locos sí yo dije una anécdota yo dejo una anécdota aquí porque yo como me crié en Venezuela y cuando vine a vivir aquí en el país que yo entré a los supermercados de aquí empecé a ver marcas que yo pensaba que eran marcas venezolanas Oscar Mayer Holson del Pan cosas cotidianas que el el venezolano comía cotidianamente y aquí que yo me di cuenta no pero estas son marcas extranjeras es decir y eso eso produjo ese descuido de la producción nacional venezolana tanto que cuando Chave en tiempos de Chave pues el venezolano consume por ejemplo mucha habichuela negra no había habichuela negra no producían un embargo de los Estados Unidos una política Venezuela quería independizarse productivamente pero se dio cuenta que no podía ya y que tenía que hacer cambiar el petróleo por habichuelas caragotas sí así es entonces eso ese tipo de política es lo que trae y mira como Mario fue diciendo mira ya habichuela cebolla ahí es que vamos por allá el petróleo de nosotros es los servicios pero los servicios cuando vemos están dominados por capitales extranjeros claro pero ese otro tema con respecto a la economía y las estructuras monopólicas de la oligopólica y la propiedad del capital si es extranjero y nacional y por eso que no se siente el impacto de la economía porque se reparten las utilidades eso es un tema son intereses foráneos que vienen aquí y se llevan su dinero para afuera cuando las ganancias se la llevan fuera y no entra la corriente y no circula nacionalmente increíble tema de geoeconomía pendiente ahí con Mercedes Carrasco que sabe que sabe todo indica que sabe del tema de la geoeconomía definitivamente la quinta pata todo un placer para nosotros tenerle aquí Mercedes por favor vuelva y que vuelva rápido Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo compartir y estamos para el gran santo domingo bueno hasta que hasta que nos aguante hasta que nos aguante nuestro compañero Rafael Martínez en Siembra TV canal 503 de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche y que es la retransmisión y también nos vemos en una amplia red de canales de cable del Cibao Central